En Texas fue suspendido el policía de carreteras que detuvo a Sandra Bland, ella es la mujer que después apareció sin vida en la celda de una cárcel. Según informes, el agente no siguió el protocolo apropiado ni las reglas de cortesía del departamento. La muerte de Bland se clasificó como un suicidio, tras encontrarla ahorcada en su celda. Según un reporte del alguacil del condado Waller en Texas, en esa prisión no hay personal con entrenamiento de salud mental o prevención de suicidio.